Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de fin de semana, donde hacemos una recapitulación de lo que hemos presentado a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Así que vamos a iniciar con el informe diario que nos llega desde Ginebra, sede de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Raquel Cinca, corresponsal de la Agencia de EFE, quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Empezamos con los datos de la jornada, los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan ya los 218 millones y el número de muertes los 4 millones y medio. En el último día se han sumado casi 8.800 fallecimientos y la vacunación avanza con casi 5.300 millones de dosis administradas en todo el mundo. Respecto a la noticia del día, les contamos que la Comisión Europea ha retirado su denuncia judicial contra la farmacéutica AstraZeneca. Ambas partes han llegado a un acuerdo para la entrega de las vacunas que no fueron distribuidas. Serán 135 millones adicionales para finales de 2021 y mientras tanto las dosis restantes se entregarán a finales de marzo del próximo año de 2022. Los países siguen con ese proceso de vacunación. En Italia hemos escuchado a su primer ministro, a Mario Draghi, que se ha mostrado partidario de la vacunación obligatoria en todo el país y también como de una tercera dosis de la vacuna para las personas con una respuesta inmunitaria más frágil. De hecho, podrían recibirla ya desde finales de este mismo mes. Se ha referido Draghi también a la vuelta a las clases. Ha destacado que es una prioridad para el Gobierno hacerlo en condiciones de seguridad. Para poner así fina la didáctica a distancia, ha celebrado que casi el 92% de los profesores hayan recibido al menos una dosis de la vacuna. Y en el Reino Unido, mientras tanto, un grupo de científicos internacionales, también miembros de la comunidad educativa, han publicado una carta abierta en la que exigen medidas para evitar una infección masiva entre los niños. Al reabrir estos colegios en Inglaterra, alertan de que la prevalencia de casos en este país es 26 veces mayor que cuando comenzó el curso el año pasado y advierten además de que la variante mayoritaria a la delta es más contagiosa que las anteriores. Para minimizar los contagios, urgen al Ejecutivo a ofrecer vacunas contra el coronavirus a los menores de entre 12 y 15 años, una medida que el Gobierno todavía está estudiando. Esto reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Una de las noticias que compartíamos con usted esta semana es el entusiasmo que se ha observado particularmente en México entre los jóvenes mayores de 18 años quienes están acudiendo en un gran número a vacunarse. Contrario a lo que se imaginaba el sistema de salud público mundial, cada vez son más las y los jóvenes que acuden a vacunarse contra COVID-19, además de las estrategias de socialización, de recreación y de acudir a diferentes sectores donde se congregan, ellas y ellos piden regresar a la llamada normalidad. Los largos meses de encierro por la pandemia ha contribuido a que se vea un mundo juvenil diferente, aunque en algunos sectores sociales hay hermetismo sobre los posibles efectos de las dosis, los que ya se vacunaron pasan la voz y convencen a sus amigas y amigos. Las y los chicos que están en las universidades y de intercambio saben que, al aplicarse la vacuna, tienen el pase para viajar, en estos tiempos que para algunos países ya es obligatorio el pase. Mismo esquema que podrían seguir las universidades del mundo para aceptar a sus nuevas alumnos y alumnos de intercambio. Desde que se abrió el esquema de inmunización para las personas mayores de 18 años, se observaron largas filas en cada espacio donde el sistema de salud anunciaba el día de vacunación. Lo mismo sucedió en los países donde ya vacunan a los adolescentes, quienes son acompañados por sus padres de familia. En España, algunas comunidades concluyeron el último tramo del plan en quienes tienen de 12 a 19 años. Se estima que son 3.8 millones de personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación contra COVID-19 para todas las personas mayores de 12 años en Estados Unidos. Los efectos secundarios reportados con mayor frecuencia de acuerdo con un estudio de los CDC son dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor en las articulaciones, al igual que las personas de 16 años o más. El organismo de salud estadounidense informa que las y los adolescentes de 12 a 15 años son más propensos a presentar efectos secundarios después de la segunda dosis de la vacuna. Aunque no todos tendrán la misma experiencia y algunas personas no experimentan efectos secundarios. Los CDC mundiales reiteran que las vacunas contra COVID-19 autorizadas previenen la enfermedad, incluyendo las posibles consecuencias graves para la salud, como la hospitalización y muerte. Informo, Isaura López, Villalobos. Sobre este entusiasmo y esta actitud de los jóvenes para acudir a la inmunización, habló el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Cuando se abrieron registros en algunos lugares de la República Mexicana para la vacunación a jóvenes mayores de 18 años, muy pronto, muy pronto se cerró la plataforma porque se saturó el número de registros y luego lo volvieron a aperturar y ya para el momento de vacunación, pues ambiente hasta festivo y todo el mundo acudiendo a recibir la vacuna. Qué bueno que exista ese nivel de conciencia al respecto y particularmente en la población juvenil porque la población juvenil, casi por naturaleza, es una población que tiene mucha movilidad, tanto en el ámbito de productividad económica como también en el ámbito de la relación social. Hay que decirlo, eso es parte de la naturaleza humana. Y probablemente estos aspectos han movido a la juventud para recibir vacuna. Esperemos que no vaya a generar un exceso de confianza para después descuidar las medidas de protección que se deben seguir manteniendo aún a pesar de estar vacunados. Pero sin lugar a dudas es algo digno de aplaudirse, algo digno de festejarse, porque además, fíjate que hay que decir lo siguiente, yo lo he visto en ambientes familiares de personas que han tenido COVID. Los jóvenes no son indiferentes a un escenario de esa naturaleza, al contrario. Los jóvenes se portan muy solidarios en presencia de un episodio de COVID en algún integrante de la familia y particularmente cuando ese cuadro de COVID está en alguno de los padres. Casi en todos los escenarios he visto a los hijos muy preocupados, he visto a los hijos incluso muy jovencitos, cercanos a la ayuda, cercanos a poder proveer de la necesidad que está teniendo su padre o su madre enfermos. y también he visto muchos escenarios en donde son los hijos, los jóvenes, los que más están cuidando el cumplimiento de las medidas de prevención en toda la familia. sin que hubiera algún caso de COVID aún. Mucha conciencia de muchos jóvenes con respecto a la prevención de la enfermedad. Y también he visto, se ha identificado, aquellos casos en donde los jóvenes sí buscan vacunarse para luego tener un poco más libertad ya de acudir a lugares de esparcimiento, etcétera. Entonces, creo que hay varios escenarios. Y los jóvenes, también Belén, creo que conviene decirlo, están bien informados respecto de COVID. Si bien las redes sociales frecuentemente incorporan mucha información que no es la mejor al respecto de la enfermedad, pero creo que sí se informan también de buenas fuentes en las actividades escolares, aunque han sido a través de plataformas digitales hasta el día de ayer, en todas estas actividades escolares tienen información continua respecto de COVID-19. Entonces, creo que todos esos han sido factores por los cuales estamos viendo mucho entusiasmo y estamos viendo el acudir a recibir la vacuna contra COVID-19 en este grupo poblacional. Y sorprendentemente, el que siguió quedando en un alto porcentaje de rezago o de no vacunación es el grupo de entre 50 y 60 años de edad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, cada país ha encontrado la manera de incentivar la vacunación entre su población. Bruselas no es la excepción. Ahí se puede vacunar hasta en los supermercados. Ya es posible recibir una vacuna contra la COVID-19 en Bruselas mientras se hace la compra. En este supermercado de la capital de Bélgica, los compradores pueden vacunarse con Johnson & Johnson en 15 minutos, gratis y sin cita previa. No importa donde pongan la vacuna, ya sea en un hospital o en el supermercado. Hay el mismo control de calidad. Es muy práctico, especialmente porque es solo una dosis. No es necesario esperar dos o tres meses para recibir otro pinchazo. Estos puestos de vacunación se han instalado en varias tiendas de todo Bruselas. El objetivo es aumentar la tasa de vacunación en la capital belga, que se mantiene bastante más baja que en el resto del país. Empezamos ayer y tuvimos 92 personas ese día en los dos supermercados donde tenemos estos puntos de vacunación. Es un buen resultado. Y creemos que durante las cuatro semanas de la campaña tendremos un resultado positivo. Varias ONGs también han creado unidades móviles de vacunación en un intento por llegar a las comunidades en riesgo de exclusión social. Desde mayo, 1.700 personas han sido vacunadas gracias a esta iniciativa. Es importante acercarse a las personas y especialmente a las poblaciones sin hogar e indocumentadas, porque su principal prioridad es la vivienda y la alimentación. Y acercándonos a ellas podemos llegar a un mayor porcentaje de vacunados entre esas poblaciones. El 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está completamente vacunada contra la COVID-19. Pero los expertos advierten que esta proporción, que era considerada como el objetivo a alcanzar para la inmunidad de grupo, ya no es suficiente para contener con éxito las variantes del virus. Y se debe hacer todo lo posible para vacunar al máximo de personas. No hay un número mágico. Al principio hablábamos de un 40%, luego de un 70%. Ahora, con la variante delta, que es mucho más contagiosa, parece que será el 95%. Pero básicamente no lo sabemos. También tenemos que considerar la opción de que este virus se quede con nosotros y se vuelva endémico, pero cada vez menos virulento. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades insiste en que la campaña de vacunación debe ir acompañada de medidas sanitarias, así como de campañas de información para contrarrestar el escepticismo sobre las vacunas. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. COVID-19 se coloca ya en la séptima causa de muerte entre los jóvenes mexicanos de 15 a 19 años. En el marco del regreso a clases, el gobierno mexicano dio a conocer las principales causas de muerte entre menores de 20 años. En los menores de un año, las causas relacionadas con el parto y el nacimiento están en el primer lugar con 10.136 casos. Luego, a partir de un año y hasta los 19 años, la primera causa de muerte son los accidentes, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Desde los 0 hasta los 19 años, la COVID-19 está entre las 10 causas de defunción. En el grupo de 1 a 4 años es la novena causa y en el de 15 a 19 es la séptima, según los indicadores oficiales. En el resto de los grupos es la décima causa de muerte con datos al 2020. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona y sobre todo un menor de edad pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. En México, la vacunación anticovida está enfocada a la población mayor de 18 años, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que un porcentaje de la población juvenil de América Latina acudió a Estados Unidos a vacunarse a fin de regresar a la llamada normalidad. Existen algunas cuantificaciones al respecto que son aproximaciones solamente el número de jóvenes que acudieron a recibir vacunación a Estados Unidos cuando todavía se veía lejana la posibilidad de que mayores de 18 o a partir de 18 se pudieran vacunar por ejemplo en México. Por supuesto acudieron muchas personas no solamente jóvenes de 18 a 20 perdón de 18 a 30 años de edad también acudieron de otras edades y hasta hace dos meses aproximadamente se había calculado que entre dos y tres millones de personas habían acudido a los Estados Unidos a recibir alguna dosis o algún esquema de vacunación cuando avizoraba este grupo de la población que estaría lejana la posibilidad de vacunarse en México y en este momento también está el fenómeno de jovencitos de entre 12 y 18 años que están siendo llevados a vacunación a los Estados Unidos en donde sí se permite la vacuna a partir de los 12 años de edad hay que decirlo es un fenómeno real sí doctor pero qué bien que usted menciona este caso de Estados Unidos porque incluso en Estados Unidos tuvieron que ahí sí instrumentar algunos incentivos para que los jóvenes fueran a vacunarse que no ha sido el caso de México y vale la pena aclararlo doctor que esta respuesta positiva de la que hemos hablado hasta ahora nos referimos particularmente a México que es donde ya se empezó la inmunización de los jóvenes de 18 años a 29 años también en otros países de América Latina pero digamos que este fenómeno positivo que se ha descrito en los últimos días tiene que ver particularmente con México y lo decíamos Estados Unidos regalaron bueno prácticamente de todo a cambio de que los jóvenes y el resto de la población fueran a vacunarse doctor sí efectivamente Belén bueno qué bueno que en algunos otros países está siendo espontánea la el acudir a esta vacunación por parte de los jóvenes pero además algo muy necesario Belén porque escuchábamos en la cápsula anterior la presentación del subsecretario Hugo López-Gatell al respecto de las causas de mortalidad en la población juvenil y en la población adolescente pero sobre todo en la población más joven cuando ha llegado COVID-19 a ocupar el quinto lugar como causa de fallecimiento en México en el último año algo muy preocupante verdaderamente preocupante claro que COVID-19 ya ocupó primeros lugares como causa de muerte en la población general en México pero en particular en los jóvenes ocupar el quinto lugar una enfermedad infecciosa es verdaderamente preocupante y lamentable y también hay que decir lo siguiente Belén creo que las enfermedades no transmisibles crónicas metabólicas como la diabetes como la obesidad como la hipertensión no pueden dejarse de ver con claridad en la población juvenil en países como México en donde por ejemplo los porcentajes de obesidad y de obesidad mórbida incluso alcanzan hasta al 35% de la población juvenil México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad infantil con el 32% de niños con obesidad y algunos de ellos con obesidad mórbida dentro de los países de América Latina México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y de los primeros lugares en obesidad en adolescentes y en jóvenes yo conozco el Instituto Finlay es un instituto de mucha tradición en el desarrollo de biológicos en La Habana ellos han desarrollado la vacuna contra neumococo contra meningococo por cierto esta última la vacuna contra meningococo diversos países de América Latina la adquieren precisamente del Instituto Finlay de Cuba y también en este instituto desarrollan interferones entonces tienen una biotecnología de muy buena avanzada de muy buen desarrollo Cuba y en específico este instituto que es el desarrollador de esta vacuna soberana y que bueno esperamos que los resultados que se publiquen sean muy buenos en cuanto a eficacia y seguridad si esperamos verlos publicados muy pronto porque se espera se tiene muy buena expectativa sobre esta vacuna claro doctor ahora que hablábamos sobre la vacunación en poblaciones más jóvenes en el caso de México de 18 años hacia arriba pero en otros países donde ya se están realizando protocolos en menores de hasta 12 años y más pensaba cuando escuchaba la información que nos llega desde Cuba que ellos ya están inmunizando a niños y niñas o sea muchos más pequeños y le preguntaba si se hace una vacuna especial para los más pequeños una vacuna pediátrica así es así es se hace una vacuna específicamente para la edad pediátrica por motivo del peso corporal y en el caso por ejemplo de la vacuna de Pfizer que se está utilizando en edad pediátrica si tiene una dosis antigénica diferente es correcto y será lo que venga ocurriendo con el resto de los laboratorios seguramente sí seguramente sí de hecho en muchas vacunas la dosis de antígeno o las unidades del biológico que se aplican en edad pediátrica es diferente a la que se aplica en adultos vamos al sur del continente americano Argentina ahí se encuentra nuestro compañero Javier Castro corresponsal de la agencia EFE para actualizarnos información hola que tal buenos días Belén buenos días a todo el auditorio de canal 44 el gobierno argentino priorizó la aplicación de segundas dosis en agosto para completar cuanto antes los esquemas de vacunación actualmente más de 14 millones de argentinos cuentan con las dos dosis de la vacuna esto significa que alrededor de un 32% de la población ya está vacunada en forma completa además casi 28 millones de personas cuentan con al menos una dosis una cifra equivalente al 62% de la población recordemos que las vacunas que se están aplicando en Argentina son la Sputnik B la Covishield la Sinopharm la AstraZeneca y la Moderna mientras tanto la segunda ola de la pandemia está remitiendo en el país en las últimas dos semanas las cifras de contagios y de muertos diarios han bajado en torno a un 40% mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es de un 45% a nivel nacional no obstante las autoridades están preocupadas por la transmisión comunitaria de la variante delta hasta ahora se han registrado más de 100 casos de esta variante procedente de la India algunos de ellos sin nexo epidemiológico previo de hecho aunque no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades los expertos advierten que esta variante ya circula libremente por varios conglomerados del país como es el caso de la ciudad de Buenos Aires en cualquier caso las diferentes jurisdicciones están flexibilizando cada vez más actividades como el regreso de los conciertos de música o la vuelta de todos los alumnos a las clases presenciales además a partir de la próxima semana los gobernadores podrán pedir el ingreso de extranjeros procedentes de Chile y de Uruguay aunque solo con esquemas completos de vacunación y con cuarentena obligatoria las fronteras siguen cerradas para todos los demás casos y solo pueden ingresar al país argentinos residentes legales y familiares Javier Castro reportó desde Argentina para el programa coronavirus la pandemia el controvertido pase sanitario continúa causando revuelo particularmente en un país como Francia que ha hecho obligatorio el uso de este certificado en diferentes ámbitos ahora serán los trabajadores que atienden a personas es decir servidores públicos en atención al público al usuario quienes tendrán que presentar su pase sanitario Francia instauró este lunes la obligación para todos los trabajadores que estén en contacto con el público del controvertido pase sanitario una medida que afecta a casi dos millones de personas de los sectores del transporte el comercio minorista la restauración y la cultura en concreto esto significa que antes de que se le permite acceder al lugar de trabajo el empleado en cuestión deberá presentar un certificado de vacunación o una prueba con resultado negativo estamos decididamente en contra confirman desde los sindicatos en primer lugar porque tendrá consecuencias muy peligrosas para los empleados podrían quedarse sin salario y posiblemente sin trabajo así que estamos luchando para mostrar nuestra desaprobación con este sistema y especialmente con los peligros que conlleva la aplicación del pase sanitario en estas empresas para otros la solución habría pasado por dar más tiempo a las empresas antes de imponer el pase que añade una restricción adicional a unos sectores que llevan más de un año y medio peleando por sobrevivir no lo aceptamos dice un cocinero de París es solo una gota más de este vaso todavía se nos pide otro esfuerzo más de todos modos desde el comienzo de la pandemia hemos sido las víctimas de esta farsa los opositores al pase sanitario siguen haciéndose oír sábado tras sábado aunque nada indica que estas imposiciones vayan a cambiar hasta la fecha casi 43 millones de franceses han sido vacunados en su totalidad el ritmo de las inyecciones se redujo considerablemente en agosto lo que las autoridades achacan a las vacaciones de verano esperando relanzar la campaña de vacunación con el fin de las mismas hacemos una pausa regresamos con más informaciones la vacuna moderna la vacuna moderna llegó a méxico llega también días después de que se conociera el caso de la contaminación de algunas de estas dosis fabricadas en españa y que fueron enviadas a japón es por ello que especialistas en méxico le han dicho a la población que deben estar y pueden estar tranquilos ante la seguridad de esta vacuna porque los lotes que llegaron a nuestro país fueron fabricados en eeuu ante la llegada de la vacuna de moderna a méxico investigadores levantan la voz y aseguran que las dosis que llegaron al país son seguras ya que estos lotes fueron producidos en eeuu y no en españa de donde salieron los biológicos para japón donde detectaron que contenían impurezas en 39 viales de sus vacunas explica el doctor en virología y miembro del sistema nacional de investigadores jose ángel reglanaba se ha analizado la procedencia de las mismas y se ha encontrado que estas vacunas habían procedido de españa y habían sido producidas en el mismo país por lo tanto ellos manifestaron exigir al gobierno de eeuu y a la farmacéutica de moderno pues una aclaración al respecto el lote que encontraron las impurezas por parte de japón como te comentaba fue producido en españa entonces estas vacunas recibidas en méxico han sido enviadas directamente de las farmacéuticas de eeuu entonces no vería inconveniente en este caso de que se investigara el lote recibido y sea comparable con el de españa porque finalmente no ha sido producido en el mismo sitio cabe recordar que recientemente japón suspendió la aplicación de 1.63 millones de dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica moderna debido a las impurezas encontradas la vacuna de moderna es segura y es de las que cuenta con una tecnología de arn mensajero como la de pfizer explica el investigador esta vacuna de moderna se asemeja mucho a la vacuna de pfizer ya que es una vacuna de arn mensajero esta vacuna de arn mensajero tiene la vacuna tiene la peculiaridad de ser muy eficaz mayor del 90% es de dos dosis el intervalo de las mismas es de 28 días es una inyección muscular es muy estable a bajas temperaturas por lo menos seis meses a menos 20 grados centígrados se administra en la actualidad a muchos países incluyendo México Canadá Estados Unidos Australia e India entre otros esta vacuna realmente es una de las vacunas líderes en el mercado en la actualidad se llevan más de 145 millones de administraciones de esta vacuna solo por debajo de pfizer que tiene alrededor de 209 millones de administraciones a nivel mundial informó que la vacuna de Moderna está en proceso de ser autorizada por la FDA de Estados Unidos ya no solo de emergencia sino de manera completa lo que da certeza de la seguridad y eficacia de la misma informó Rocío López Fonseca esta semana surgió también otra alerta más respecto al uso del medicamento conocido como ivermectina el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló sobre este tema La ivermectina desde hace un año aproximadamente que se sugirió pudiera tener actividad contra SARS-CoV-2 el virus que causa COVID se fue identificando que para lograr lo que en el laboratorio se observaba de la capacidad de inhibición de esta ivermectina pero ya tomada ya utilizada en el ser humano se requerían dosis muy altas para lograr el efecto que se observó en el laboratorio de inhibición del virus responsable de COVID entonces a las dosis habituales que se utiliza la ivermectina para otros propósitos este es un medicamento antiparasitario que se puede utilizar para eliminación de ectoparásitos como escabiasis también conocida como sarna o pediculosis también conocidos como piojos etc la ivermectina utilizada a la dosis habitual tenía muy poca realmente muy poca actividad contra el virus SARS-CoV-2 ya utilizada en el humano y se siguieron haciendo algunos ensayos clínicos pues con afanes de que al no tener medicamentos antivirales específicos se pudiera encontrar ahí algún beneficio todavía si uno revisa la guía clínica de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en México publicada el 2 de agosto hace un mes te vas a encontrar a la ivermectina dentro del apartado en donde se señala como un medicamento que sólo pudiera utilizarse como parte de los estudios clínicos todavía para determinar su posible actividad su posible beneficio ¿no? pero ya no de manera generalizada entonces lo recientemente anunciado por algunas agencias estadounidenses y canadienses pues está soportado ya en algunos ensayos que han concluido más controlados metodológicamente en donde se observa que no hay un beneficio real por lo menos a la dosis terapéutica habitual de la ivermectina ¿por qué? ¿por qué había permanecido ivermectina dentro de los estudios clínicos? bueno porque los estudios que antes se habían publicado hablaban de algún beneficio marginal entre los que recibieron ivermectina versus quienes no lo habían recibido pero ya los estudios finales perfectamente diseñados metodológicamente más controlados sugieren que no hay dicho beneficio y por lo tanto va ahora sí que al cajón de los medicamentos que se han ido desechando como útiles para el tratamiento de COVID-19 un medicamento que por algún momento fue muy utilizado doctor definitivamente como lo fue en aquel momento hidroxicloroquina teníamos algún entusiasmo por la hidroxicloroquina se veían algunos beneficios al inicio llegamos a tener algún entusiasmo por ivermectina también llegamos a tener algún entusiasmo por la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina pero poco a poco los estudios fueron mostrando no tanto beneficio y bueno se fueron quedando en el camino dichos fármacos ¿qué hay en este momento como contundente Belén como algo de real beneficio en el tratamiento de pacientes con COVID sobre todo con COVID grave o el que está evolucionando a la gravedad indudablemente los anticuerpos monoclonales que son de actividad antiviral los anticuerpos monoclonales que son inhibidores de la inflamación inhibidores de citocinas proinflamatorias un antiviral que no ha sido lo que quisiéramos en cuanto a resultados llamado Remdesivir se utiliza por vía intravenosa y solamente en pacientes hospitalizados con gravedad pero no intubados ya en el paciente intubado no se ha mostrado suficiente utilidad de Remdesivir pero como te digo si los anticuerpos monoclonales antivirales que utilizados de manera oportuna por ejemplo durante los primeros nueve días del inicio de la sintomatología en aquellos pacientes que se ve que puedan evolucionar a la gravedad esos pacientes se pueden beneficiar de Bamlanimivab por ejemplo combinado con Etesimivab que es uno de los monoclonales combinados hay algunos otros que han mostrado realmente buenos resultados vamos a Centroamérica para saludar a nuestros hermanos hondureños desde ahí nos reporta nuestra compañera Naomi Bessa periodista de STV Telebásica un saludo para ti Belén y para toda la audiencia de Canal 44 este pasado fin de semana como parte del vacunatón de segundas dosis en el departamento de Francisco Morazán miles de jóvenes atendieron el llamado de las autoridades de salud para completar sus ciclos de inmunización contra el COVID-19 en los diferentes puntos de vacunación se lograron ver grandes cantidades de población joven del distrito central asimismo alentando a la población en general que acudan a vacunarse y protegerse del COVID-19 la Secretaría de Salud está aplicando la vacuna Pfizer desde el 9 de agosto para el grupo priorizado de mujeres embarazadas sin embargo se ha visto poca afluencia de estas en los centros de vacunación el viceministro de la Secretaría de Salud Nery Cerrato lamentó que únicamente 20.000 de 150.000 embarazadas hayan acudido hasta ahora a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 también lamentó que los contagios de COVID-19 se hayan incrementado tanto en embarazadas como en recién nacidos y en niños mayores de un año tenemos mucha incidencia de COVID-19 en la población infartil y neonatal afirmó es por esto que se insta a las mujeres en estado de gestación que acudan a recibir su dosis contra el COVID-19 ya que de acuerdo a datos oficiales hasta el 24 de agosto de este año murieron 89 embarazadas de las que al menos 75 fallecieron como consecuencia del COVID-19 Honduras ya sobrepasa los 335.300 casos positivos por COVID-19 se reportan al menos 106.500 personas recuperadas con el lamentable deceso de más de 8.800 hondureños por otro lado en el mes de septiembre se comenzará a inocular a jóvenes de 15 a 17 años de edad con la vacuna Pfizer para luego continuar con jóvenes mayores de 12 años ya que Honduras contará con 2 millones de dosis de vacunas más de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para inmunizar a su población del COVID-19 les recordamos a la población que se cuiden en todo momento las vacunas no impiden el contagio por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa para coronavirus la pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica hacemos nuestra última pausa regresamos con más información esta semana dedicamos también uno de nuestros programas a hablar sobre los primeros 21 meses de esta pandemia de COVID-19 a punto de alcanzar los dos años de esta enfermedad que sin duda alguna ha cambiado el rumbo de la historia nos preguntamos si es necesario también cambiar algunas de las políticas públicas que hasta ahora se han instaurado a 21 meses de la pandemia COVID-19 será necesario cambiar la estrategia sanitaria de prevención y qué cambios se deben hacer ante la circulación de las diferentes variantes y en la por fin esperada nueva normalidad el virus SARS-CoV-2 abrió un escenario escalofriante demuestra que a pesar de este tiempo transcurrido las acciones de prevención son ligeras y las políticas sanitarias en algún momento han sido coercitivas el mundo ha tenido diferentes picos epidémicos algunos llegan hasta 7 y estos surgen cada vez de que hay mayor movilidad social trayendo como consecuencia nuevas variantes del virus la cifra de contagios cada día crece de manera acelerada con temporadas más altas a la fecha la universidad de medicina de john hopkins registra más de 218 millones 800 mil contagios reportados y 4 millones 550 mil muertes causadas por el coronavirus la cifra de contagios cada día crece de manera acelerada con temporadas más altas a la fecha la universidad de medicina de john hopkins registra más de 218 millones 800 mil contagios reportados y 4 millones 550 mil muertes causadas por el coronavirus los contagios aún crecen en 64 países en la india aumenta de manera consistente durante 10 días seguidos y en costa rica reporta el número más alto de nuevos contagios de mayo a la fecha y méxico está en el pico alto sostenido de acuerdo con datos de diferentes fuentes informativas muestran que los países con mayor número de contagios en los últimos 7 días reportados son estados unidos india reino unido irán y brasil y las naciones que reportan el mayor número de muertes cada día estados unidos rusia méxico brasil e irán aunque también hay una modalidad que desde el inicio de la pandemia se ha advertido es el recuento estadístico lo que ocasiona y que hace imposible hacer un comparativo y tener un dato real esto también ha ocasionado para los investigadores en el tema de contener la proporción del virus las métricas desiguales e incluso por región por nación zona geográfica dificulta tener un panorama global y que las propias políticas públicas no estén alcanzando la dimensión del problema de salud emergente la pandemia COVID-19 ha sido voraz contrario a lo que sucedió hace más de una década con la influenza que pudo contenerse y rápido se volvió endémica a la fecha hay 17 países que están aún cerca del pico de su curva de contagios de COVID-19 en porcentajes de más de 90% son Guayana Noriega Mongolia Corea del Sur Filipinas Vietnam Australia y Nueva Zelanda y en el intérvalo de 75 a 89% destaca Japón Irán Siria Bielorrusia Honduras y México Ante olas crecientes diversas y marcadas en ciertos periodos principalmente cuando hay mayor movilidad y ahora con el retorno de todas las actividades en la tan esperada nueva normalidad las políticas públicas sanitarias deberán de reforzarse en el 2020 primer año de la pandemia logró contener en el primer cuatrimestre sin embargo en el segundo semestre de ese año fue alto en agosto y septiembre con aperturas en un porcentaje bajo de algunos giros el siguiente ascenso fue noviembre y diciembre este año 2021 inició con lo que se vivió en vacaciones navideñas y siguió con Reyes Magos tocando un pico alto en enero y desde el inicio de verano comenzó otra vez un aumento importante manteniéndose en junio julio y agosto son varios indicadores que muestran que la pandemia no tendrá una estabilidad por lo contrario la COVID-19 permanecerá a pesar de la aplicación de decenas de vacunas y con la preocupación de surgimiento de más mutaciones del virus SARS-CoV-2 informó Isaura López Villalobos ¿Qué opinión tiene el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez sobre las políticas actuales las políticas públicas que se llevan a cabo para hacer frente a esta pandemia? Aquí le presentamos un extracto de su comentario esta semana Las políticas de control de una epidemia o de una pandemia deben estarse revisando permanentemente periódicamente porque la dinámica que tiene un fenómeno de esta naturaleza también es cambiante Belén en el caso de la pandemia de COVID-19 recordemos que por ejemplo ocurrieron al inicio cifras de letalidad más altas que las que tenemos en este momento llegaron a ser cifras que alcanzaron hasta el 7% en la actualidad hemos regresado al 3% aproximadamente como fue muy al inicio de la pandemia pero también cambió en diferentes momentos lo que conocemos como el número básico de reproducción que es el número de personas que se infectan a partir de un caso de COVID-19 de un caso infectado y también cambiaron luego diferentes escenarios cuando se estableció la importancia en el uso del uso de cubrebocas generalizado cuando se estableció la importancia de la distancia entre persona y persona el tiempo de aislamiento de un caso infectado cuando se establecieron por ejemplo las medidas de cierre de actividades no esenciales etcétera y cuando empieza a surgir la vacunación de manera generalizada ya no solamente a través de los protocolos de investigación todo eso está cambiando la dinámica de la pandemia de tal manera que si esas políticas se tienen que estar revisando permanentemente pero luego ahora el gran fenómeno del surgimiento de nuevas variantes que ha cambiado mucho lo que esperábamos respecto de esta pandemia sobre todo en cuanto al incremento de contagios porque algunas de estas variantes sobre todo la variante beta y la variante delta perdón la variante alfa y la variante delta que está perfectamente identificado generan mayor número de casos generan una mayor transmisión de la enfermedad entonces esta pandemia como muchas es muy dinámica ha sido muy cambiante y por lo tanto si se tienen que estar revisando permanentemente las políticas no solamente las políticas globales se tienen que revisar políticas nacionales regionales de las diferentes localidades municipalidades es decir del macro pero al micro también frecuentemente las políticas deben aplicarse de manera específica para determinada región porque se puede estar comportando de forma distinta a el comportamiento global la pandemia debe dejarnos muchas enseñanzas si nos ha generado grandes sufrimientos por lo menos nos debe dejar grandes enseñanzas una de ellas es precisamente el destino de más recursos para el fortalecimiento de los sistemas de salud que como bien lo señala incluso en países desarrollados generó graves dificultades de cobertura en momentos más críticos cuando incluso pensábamos que estos países pues iban a poder resolver con relativa facilidad la necesidad de espacios para hospitalización de pacientes graves si no ocurrió así muchos países europeos se vieron rebasados en su momento y qué decir de la distribución de vacunas Belén fíjate que el proyecto COVA la estrategia COVA definitivamente ha quedado muy corta con respecto a la proyección que se tenía de dos mil millones de dosis de la vacuna que a través de este mecanismo se iban a poder distribuir a lo largo de este dos mil veintiuno y resulta que a este día tres de septiembre del dos mil veintiuno lamentablemente solamente se han distribuido alrededor de trescientos setenta millones de dosis a través del mecanismo COVA imagínate lo lejano que está de alcanzarse ese objetivo entonces son múltiples factores que si dan evidencia de la dificultad que se ha tenido a nivel mundial en buena medida por el no fortalecimiento de los sistemas de salud y por el no destinar suficientes presupuestos para el fortalecimiento de los sistemas hospitalarios de las estrategias de biotecnología para el desarrollo de vacunas en fin creo que esta pandemia pues nos ha dejado mucho sufrimiento pero nos debe dejar muchas sentencia a estas pacientes la Organización Social de la Salud tiene esa preocupación de la gran inequidad países que ya están aplicando dosis de refuerzo mientras que otros países no han alcanzado ni un 10% de su población con al menos una dosis de la vacuna creo que esa inequidad también va a tener reflejo en la dinámica de la pandemia porque vivimos un mundo global y si no tenemos una vacunación que alcanza el 80% de la población mundial no de una región no de un estado no de un país sino global difícilmente vamos a poder tener el control suficiente sobre esta pandemia regresamos a Bélgica donde ha iniciado el periodo escolar de manera presencial sin perder de vista a COVID-19 Bélgica inaugura el nuevo curso escolar con el 82,9% de los adultos vacunados con la pauta completa los niños y niñas belgas vuelven de forma presencial a las aulas mientras el país mantiene una incidencia acumulada relativamente estable con 241 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas pese al paisaje sanitario favorable por precaución se mantendrán ciertas medidas como el uso de mascarilla en interiores o la vigilancia para que las salas estén bien ventiladas los datos de vacunación hacen que las perspectivas sean muy diferentes ante el nuevo curso que coincide con la relajación de otras medidas como el aforo en los eventos la normalización del servicio y horario en bares y restaurantes o el fin de un número máximo de invitados en casa nos vamos muchas gracias por habernos acompañado siga disfrutando su domingo nosotros nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de coronavirus la pandemia hasta entonces la pandemia y nos vemos en la siguiente emisión de la pandemia y nos vemos en la siguiente emisión CC por Antarctica Films Argentina